Hola, hola amigos de C. Luis Potosí, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, yo soy Rubén Banda. Hoy desde Kia Lomas, la mejor agencia del centro del país. Me encuentro verdaderamente emocionado por toda la gran variedad de coches que tenemos para ti. Quédense con nosotros porque esto es para llevarles a ustedes y decirles qué tan fácil es estrenar con Kia Lomas. Más fácil de lo que te podrías imaginar. Y justamente por acá me encuentro con Ania, que es una de nuestras buenas asesoras que siempre nos atiende desde que llegamos hasta que también estamos tomando la decisión o la determinación de qué coche queremos con las especificaciones. Pues bueno, nos atiende como nos lo merecemos y como nos esperamos que nos atiendan también. Ania, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí, Rubén. Bienvenido. Gracias a ti. Oigan, de verdad, pongan muchísima atención porque yo vengo directo a checar lo que es la Sportage. Tú sabes, mejor que nadie, siempre te lo he dicho, estoy enamorado de este coche, me encanta este coche. Pero, bueno, hay mucha gente que probablemente pueda decir, ¿sabes qué? Yo no me voy por el Sportage, yo me voy por un Forté o me voy por otro auto. Tenemos una gran variedad de coches, cada uno para la respectiva necesidad de cada cual ahí en casa, para el trabajo, para la familia, algo a lo mejor más juvenil. En fin, tenemos muchísima variedad. Así es, bueno, queremos darte las gracias por estar aquí. Y tenemos una muy buena noticia para todos los clientes que ya tienen un auto Kia, que quieren renovarlo, o todos los clientes que están esperando una buena promoción para estrenar. Tenemos el mes más barato del año aquí en Kia Lomas, entonces esta es su oportunidad. No se esperan hasta diciembre, no se esperan hasta el otro año. Este mes es la oportunidad que tienen para estrenar. Les prometo que estrenar con Kia Lomas es más fácil de lo que te podrías imaginar. Si no me crees, vamos a llevarte una serie de videos para que, bueno, te enamores. Además, también te convenzas prácticamente de la unidad que tú quieras, pero sobre todo con los beneficios que siempre Kia Lomas tiene para toda la familia de San Luis Potosí. Así es, ahorita tenemos una súper promoción. Para empezar en todos nuestros modelos 2019 o 2020, si tú compras ahorita, tú empiezas a pagar tu primera mensualidad hasta enero del 2020. Súper promoción, chequen datos, nuevamente repítela. Empiezas a pagar tu primera mensualidad hasta enero del 2020. No, bueno, entonces eso quiere decir que yo me puedo llevar en este mismo mes de noviembre la Sportage y aparte en este color. Bueno, aparte que te la llevas así, tenemos una tasa especial del 9.99, que es la mejor que hay ahorita en un plan de financiamiento y aparte con un bono de descuento de 25 mil pesos. Oye, además también si yo digo, bueno, vengo aquí a la agencia, aquí a Lomas, sin embargo, yo estoy buscando un color en específico. Yo sé que es mucho de los problemas con los que te enfrentas normalmente cuando vas a una agencia, pero aquí en Kialomas, créanme que eso no sucede porque tenemos un gran inventario que te puedes llevar prácticamente el modelo que tú quieras, casi casi en el color que tú quieras. Así es, para empezar somos la agencia más grande del centro del país, tenemos dos salas de exhibiciones, entonces tú puedes ver el carro que tú quieras en el color que quieras aquí en Kialomas. Oye, yo no, bueno, no me puedo resistir a hacer una prueba de manejo en esta belleza, pero eso se los prometo, Ania, que va a pasar en el siguiente video, ¿cómo ves? Perfecto, te esperamos aquí, te va a encantar hacer una prueba de manejo en un Kia. Es más fácil de lo que se imaginan, esto se pone emocionante, así que los espero en el próximo video. Aquí en Kialomas estamos ubicados en Antonio Boulevard Rocha Cordero 392, para que ustedes también vengan y hagan su prueba de manejo. Bye bye, gracias Ania. Los esperamos, gracias a ti, bienvenidos.